Durante ese jueves dejaron de ingresar cerca de 30 internos que en promedio llegan a la cárcel de Bellavista. La razón es la decisión del sindicato del INPEC de no recibir más presos como ocurre en los demás centros penitenciarios del país. Según los guardianes, hasta que el gobierno les cumpla la promesa de mejorar las condiciones laborales. Y es el gobierno nacional en nuestro momento el que tiene la pelota para decir vamos a cumplir con el acuerdo y empezar a tomar medidas que de verdad solucionen la problemática del sistema penitenciario y carceler colombiano y no pañitos de agua tibia. Otro proceso que se afectó con el paro del INPEC en la cárcel Bellavista fueron los traslados a las diligencias judiciales. De 70 desplazamientos que hacen en promedio al día, solo se efectuaron el 30%. En ningún momento la intención de nosotros es obstruir a la justicia. Simplemente le vamos a dar cumplimiento a lo que la misma institución ha determinado. De continuar la restricción al ingreso de internos a las cárceles de Antioquia, en las próximas horas volvería a registrarse hacinamiento en los calabozos del Palacio de Justicia y en las estaciones de policía.